Una idea fresca, batido de gancia. Una idea fresca, batido de gancia. Y ve, pero no se siente. Su milagroso baño plástico en los filos elimina el tironeo. La interminable. The Sound & Company canta en Sabor a gancia. Tiringom, tiringom, sabor americano que alegra el corazón. Tiringom, tiringom, a gancia hay que tomarlo con todo su sabor. La mañana se vuelve gancia, gancia. Y la tarde destaca su color. La noche tiene su fragancia. Americano gancia. Sabor, 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 tiringom, tiringom. Sabor americano que alegra el corazón. Tiringom, tiringom, a gancia hay que tomarlo con todo su sabor. Americano gancia. Americanísimo. ¿Tiene hoja Super Gillette azul en el expedidor instantáneo? Americano gancia. Ú, o, 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 o. Ópera. 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 Se busca niño prodigio Son un prodigio Y ahora en su prodigioso Fresh Pack Familiar Al mismo precio que la suelta Y ahora en su prodigio Que se tome Takayama Hola ¿Saben qué le voy a legalar a mi mamá? La nueva plancha Atma Automática Con vapor y rociador La preocupación de los tintodelos Y el mejor legalo para su mamá Mozo, una vieja de especial etiqueta azul Muy vieja, señor Por favor, otra botella de vieja de shop Esta vieja, señor Mozo, dos latas de vieja de especial Una grande y una chica Ya, vieja, señorita Mozo, otra botella de vieja de especial etiqueta azul Esta vieja, señor Mozo, otra lata de vieja de especial Muy vieja, señor Dígame, patrón ¿Cuánto tiempo hace que vieja de la burra cerveza? 109 años Ah, y si la quieren tomar toda hoy Desde 1860 en la Argentina Die Kert, la del típico sabor alemán Tiene la manija en cerveza Los que hacemos criollitas Pensamos que el verdadero sabor de la vida Está en las cosas que vivimos todos los días Las que parecen pequeñas Y son grandes Las que viven regalando la belleza De su simplicidad En las cosas simples Está el verdadero sabor de la vida Así pensamos Los que hacemos criollitas Hola Alberto, aquí hay alguien que te quiera hablar Ahora Papá, papá ¡Papá! En las cosas simples Está el verdadero sabor de la vida Así pensamos Los que hacemos criollitas Hola ¿Se acuerda de mí? Sea infiel Prueba un Master 91 Veamos ¿Qué pasó entre nosotros? Usted fue infiel Pero después se cansó Se aburrió Y volvió a su viejo amor Pero si él tampoco lo hace feliz ¿Que yo le fallé? Bueno No es cuestión de echarnos culpas Le juro que no va a volver a pasar Algunos dicen que ahora estoy mucho mejor ¿Usted qué opina? Vuelva a ser infiel Vamos Fume ahora un Master 91 Master 91 El sabor de su vida Probamos De nuevo El zorro Demuestra su poder A ver ¿Quién lava más limpio? ¿Quién lava más blanco? Lo que para otros productos Es blanco Para el zorro No Esto es blancura para el zorro Lave más limpio Lave más blanco Lave con el zorro Garantiza Federal Limzul Fuerza blanca Limzul Fuerza Blanca En lavado Nadie puede más Fuerza Fuerza El zorro Fuerza